El Salón de la Fama del Béisbol Venezolano sumó dos nuevos ilustres figuras al ser ensaltadas al Olimpo de la Pelota Criolla. El cronista Juan Benet y el expelotero Dama Sublanco, como parte de la clase 2013 que desde este martes formarán parte de las filas de un equipo de leyendas. Dos figuras referenciales, dos figuras icónicas, dos ejemplos, dos personas que uno admiró desde muchachos, desde niños, que fueron inspiración para uno incursionar en este mundo de la narración, de las telecomunicaciones, de la pasión por el béisbol que ellos siempre impregnaron en cada uno de sus trabajos. Reconfortante ver a dos personas de esa trayectoria ser reconocidas y ser inmortalizadas. De Dama Sub se aprende todos los días, es un gran profesional, una persona que ha sido ejemplo sin duda para todos nosotros. No tuvimos la suerte de verlo jugar, pero sí hemos vivido toda esta etapa de Dama Sub como comentarista. Quienes nos hicimos periodistas de mi generación, crecimos admirando a Juan Benet, el periodista viajero, y a tener informaciones gracias a lo mejor de la semana, a las transmisiones que él tenía. Muchísimas las cosas que ha aprendido de Dama Sub. Es un hombre de béisbol, es un hombre de béisbol no solamente cuando está en el estadio, no solamente cuando tiene el micrófono, es un hombre de béisbol 24 horas del día y realmente tiene muy merecido su premio. En esta época es muy fácil ver el béisbol todos los días. Puedes ver el juego que tú quieras, a la hora que tú quieras. Puedes ver las repeticiones, puedes ver todo, lo puedes encontrar en la radio. Eso hace 20, 25 años era algo inimaginable y solamente Juan Benet podía ser posible que en Venezuela tuviésemos béisbol de grandes ligas todos los días. Así que Juan también ha dejado un legado muy importante en ese caso. Mi anécdota con Dama Sub Blanco como pelotero, excelente amigo, excelente compañero. Juan Benet ha escrito muchas historias sobre David Concepción. Es contento de estar aquí en el momento que han sido exaltados a la fama venezolana. La gala tuvo lugar en el Museo del Béisbol, en la que los homenajeados vieron cómo sus estatuas pasaron a formar parte del grupo que compone la cúpula central del Templo del Béisbol. Y que como mencionó Benet en su discurso, no los dejarán morir. Lo primero que voy a decir es que hoy el deporte vuelve a unirnos. De manera que nos sentimos muy orgullosos de tener a Juan, a Juan Benet, de tener a Dama Sub Blanco acá con nosotros. De que hoy sean parte de la inmortalidad, sean parte de este Salón de la Fama. Crecí en una generación que tiene que agradecerle a Juan Benet, que era nuestro gran contacto con el béisbol de las grandes ligas. Entonces en una época muy distinta, Juan era nuestro punto de contacto. Y muchos terminamos de enamorarnos del béisbol gracias a toda esa labor que hizo Juan. Pero he visto cómo Dama Sub sigue con el mismo entusiasmo desde el primer día hasta el último día. Pero justamente por esa constancia, por esa perseverancia, logró Dama Sub lo que se había propuesto. Cuando salió por allá a principios de la década de los años 60 a jugar béisbol en los Estados Unidos. Con su jocosidad, Benet se dejó llevar en un discurso por el cual agradeció la posibilidad de pertenecer a tan selecto grupo de periodistas. Y me elevan aquí, nada menos que junto con Dama Sub Blanco. De verdad que es un enorme honor. Bueno, desde hoy Dama Sub y yo somos inmortales. O sea que no moriremos. Eso es un lujo. Pero Benet sorprendió tras un anuncio inesperado. Yo puedo ofrecer muy poco, pero lo voy a ofrecer. Generalmente se donan las cosas después de muerto. Ningún muerto dona nada. Yo quiero donar en vida mi biblioteca, mi videoteca y mis objetos de trabajo periodístico a este salón. Y mi pequeño archivo de artículos periodísticos, contas de mi máquina de escribir portátil, que fue con la que comencé en 1960. La biblioteca cuenta con 5.000 elementos de su trabajo, entre las que se cuentan máquinas de escribir, grabadores y laptops. Mientras que la biblioteca tiene más de 2.000 horas de video sobre la pelota. Al llegar la hora a Dama Sub Blanco, quien no escatimó en palabras para agradecer semejante honor en su carrera, soltó iguales muestras de humildad. ¿Cuántas veces yo soñé con ser Alfonso? En las partidas, en las cañoneras, en las calles. Yo era el chico carraquel. Fue mi ídolo. Pues bien, el estar acompañando aquí, o a pasar desde este momento, acompañarlo aquí, verdaderamente es algo inconmensurable. Estar al lado de Juan Bené, que bueno, él debió haber esperado un poquito más para que dijera, sí señor, ¿verdad? Con relación a mi exaltación. Estar al lado de los más granados de los venezolanos me hace sentir lleno de honra, de honor y de humildad. Entre su discurso, aprovechó la oportunidad para hacer un recorrido por su historia, como pelotero activo. Una carrera que duró 16 años y lo vio vestir la camiseta de hasta 5 uniformes dentro de la pelota criolla. Además de hacer mención al tiempo que tuvo que pasar y los sacrificios que debió hacer para conseguir el sueño de llegar a las mayores. Estar pues acá, en este templo, con muchos de los peloteros a los cuales yo admiré. En mi niñez, que sirvieron como base también para que en el presente tengamos 322 peloteros en las grandes ligas, cuando yo fui el número 21 de los venezolanos en llegar a las mayores. ¡Gracias!